Bien, muy buenos días a todos, por favor, alguien se puede conectar un momento aquí a esta transmisión en vivo, un momento, sería muy bueno ver, porque voy a hacer, no es un ataque hacia esa persona, no es nada, sino voy a darle el punto de vista desde la parte que me corresponde a mí como opositor, y le voy a responder a alguien que ayer dio un discurso muy, pero muy bonito, muy bien pronunciado, muy bien articulado, muy bien definido, pero voy a darme mi punto de vista por la parte en la que me corresponde a mí hablar por la oposición dentro de Cuba, dentro de Cuba, igual que él, igual que ese hombre, ese muchacho, y por favor, sería muy bueno que alguien se pudiera conectar un momento ahí. Buenos días, ya empiezan a poner conexión lenta, ustedes saben cómo se pone texta, buenos días mi amor, gracias por estar, por favor, alguien más que pueda unirse a esta transmisión en vivo, es muy importante esta denuncia que voy a hacer, ya te estoy viendo ahí mi amor, el primer ojito que tengo ahí. Me voy a dejar, ya te estoy viendo ahí. Me voy a dejar, ya te voy a comentar. Me voy a dejar de comentar. Imagínate tú. Buenos días, alguien por allí. Alguien además de mi esposa Marian, por favor. Me voy a dejar de comentar. Bueno, como sea, ya se irán entonces conectando y el que no se pueda conectar a esta hora, pues entonces lo verá después. Voy a hacer lo que me corresponde hacer por la parte del activismo político dentro de Cuba, dentro de la oposición interna de Cuba. Voy a hacerle una perspectiva de cómo estoy yo ahora viendo las cosas según el punto de vista que ese muchacho dio, que fue en una transmisión que puso el hermano Mario José Pentón, más conocido como Mario J. Pentón, por muchos aquí dentro de Cuba y fuera, que ahora trabaja para Martí Noticias. Y entonces ahí puse una directa, ese muchacho exponiendo de que estaba muy triste, estaba muy desconsolado, estaba muy abatido, porque la administración Biden desestimó mil visados para los Estados Unidos por el programa de parol humanitario. Y ese muchacho muy dolido, muy ofuscado, muy molesto, a pesar de que no lo demostraba, me di cuenta, porque como él mismo expuso, eran sus sueños, sus aspiraciones y es su tronchadera de futuro. Ahora te voy a responder, muchachos, con mucho respeto. Y a la vez te voy a requerir algo también para que veas el punto de vista en el cual yo me quiero basar. Tú expresas que llevas 403 días en espera, de mucha espera, de mucho estrés, porque te aprobaran tu parol humanitario. Muy bien. Es muy triste que hayas tenido una esperanza, hayas abrigado alguna esperanza de poder escapar de la dictadura que vives, la cual no reconoces, porque no lo reconociste, de que te troncharan el futuro, tus sueños y tus aspiraciones, la administración de Biden, y estás haciendo una denuncia dentro de Cuba a la administración de Joe Biden, a ISIS y a migración americana. Ahora te voy a explicar qué sucede. Mira, muchachos. Me voy a identificar con el dolor que puedes sentir, en el cual también, porque soy una persona muy empática. Pero bueno, como tuviste tu perspectiva desde tu parte, que al final no reconociste que Cuba era una dictadura, no reconociste que en Cuba habían presos políticos. Es decir, que tú estás muy, muy, muy molesto, estás muy triste porque te negaron el parol. Ahora te voy a explicar cómo te atreves a hacer una denuncia dentro de Cuba. ¿Te atreves a hacerle una denuncia al gobierno americano, exigiéndole a Joe Biden, exigiéndole a ISIS, exigiéndole al programa de migración, diciendo de que te troncharon los sueños, diciendo de que te troncharon tus aspiraciones y tus ansias de pisar suelo americano? O sea, te destruyeron la vida. Y no te atreves a decir que el verdadero corresponsable de tus tronchaderas de sueño, de tus aspiraciones, quien no te da derecho a la vida, es la dictadura que te rige en tu país. Porque Biden no tiene la culpa de que no te hayan aprobado el parol. Te voy a explicar qué sucede. Lleva 403 días esperando una respuesta y al final fue desestimada. Al final fue desestimada. Y es muy triste porque había muchos también hermanos míos que han enfrentado el régimen que estaban esperando el parol. Y seguro que a ellos también le desestimaron el visado. Pero ahora te voy a explicar porque diste un discurso muy bonito, muy bien articulado, con palabras muy lindas, muy todo. Y al final se te fue. Es porque es el enemigo histórico. O sea, que se te montó el comunismo al momentico. Al momentico. Entonces, ahora te voy a decir más. Si tú reconoces que en Cuba existen presos políticos, que hay familias sufriendo porque tienen hermanos, primos, tíos, hijos, esposos, que están cumpliendo una prisión injustamente por manifestarse en las calles y exigir un cambio, y exigir la libertad que tanto nos han robado el castrismo. Entonces, más o menos por ahí yo te hubiera pasado un poquito más la mano. Pero ya veo que eres parte de la maquinaria de los comunistas porque también eres trabajador del sector educativo. Y entonces, muy, muy bonitamente dijiste de que los servicios que tú le podías prestar como trabajador de la educación al gobierno de los Estados Unidos, de que había muchos profesionales que también estaban desesperanzados ya porque le habían negado las visas por el programa de paro humanitario. Es mera, muchachos, al gobierno americano no le interesan para nada los servicios que tú le puedas dar a la sociedad americana. A ti te interesan los servicios y los beneficios que te puede mostrar y te puede brindar y te puede obsequiar y te puede otorgar los derechos el gobierno americano. Como tú mismo dijiste, el enemigo histórico, el enemigo histórico que tú mismo lo acabas de reconocer. Esto es para el muchacho, para el que no pudo entrar aquí al principio de esta transmisión, esto es para el muchacho que osó desde dentro de Cuba hacer una denuncia y decir que era una injusticia y un acto inhumano de que hayan desestimado las visas a cubanos que estaban esperando el paro humanitario. Pero este muchacho no reconoció. Él le echó las culpas a la administración Biden de que había roto su sueño, que le había tronchado el futuro, que había acabado con sus aspiraciones de prosperar, de llegar a un país de libertad y demás y demás. Pero no reconoce que el principal culpable por el cual los cubanos tienen que optar por la emigración es la dictadura de los Castro y Azcanel, que es la que tiene el crimen organizado en Cuba, que es la que a esas personas como él, profesionales, no tienen un salario digno, ni tienen una vida correcta por causa del Partido Comunista de Cuba. Le tengo que responder, porque ya que osó hacer una denuncia dentro de Cuba, o sea, que aquí el miedo y la cobardía es selectiva. El miedo y la cobardía es selectiva. Aquí el miedo y la cobardía es selectiva. Porque verdaderamente está dentro de Cuba, está dentro de Cuba y no es capaz de denunciar el régimen totalitario inhumano, terrorista, que esos son los verdaderos que son inhumanos. Y se sabe que Joe Biden y la administración de Joe Biden, Joe Biden es amiguito de los Castro también, porque todo eso era un negocio rotundo. Entonces estos tipos de seres cubanos como este, con indignidad, son los entonces que llegan a un país de libertad, disfrutan de todos los beneficios del capitalismo, disfrutan de tener un mercado arrotado con comida, que van a una farmacia o que van a una tienda y consiguen el medicamento que les hace falta, y son los primeros entonces que después de allá se ponen a hacer campañas antiimperialistas. Entonces bien hecho está. Y si trabajaste, muchachos, en el sector educativo cubano, usted fue un adoctrinador de niños. Usted formó parte de la maquinaria de adoctrinamiento de los pioneros comunistas. Porque el comunismo seremos como el Che, de todo eso que forman en la escuela, moncadistas siempre listos, y toda esa película. Miguel Ángel Soto Quintanilla, bendiciones hermanito. Gracias por entrar a esta transmisión. Sí, porque es que estos caras de palo doble moral se atreven a estar haciendo denuncias dentro de Cuba, sabiendo que hay madres muriéndose de hambre, sabiendo que hay niños muriéndose de hambre, muriéndose en hospitales, sabiendo que hay un crimen organizado por parte de la dictadura, con la misma policía, con el DTI, con la seguridad del Estado, que reprime opositores, que saben que hay miles de presos políticos, y no son capaces de estos caras de palo, de reconocer que en Cuba existen presos políticos, no son capaces de denunciar el régimen dentro de Cuba, y se atreven entonces a decir y exigir derechos, a decir y exigir derechos desde dentro de Cuba hasta otros países. Eso es lo mismo que hacen los comunistas, muchachos. Lo mismitico. Echarle las culpas a otros de la mala situación. La mala situación tuya, tu principal obstáculo y problema, por el cual tú no tienes un futuro dentro de Cuba, por el cual tú no tienes aspiraciones a nada, de ser grande, de ser alguien en la vida, es por culpa de los Castro, de los Díaz-Canel y de todo el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Pero como no tuviste la voluntad, como no tuviste la dignidad de reconocer de que estás queriendo escapar para lograr esos sueños, esas aspiraciones de una dictadura desalmada, inhumana, totalitaria, terrorista, fascista, que por expresarte así como tú te expresaste en contra de su mandato, de sus leyes arbitrarias, pues entonces te meten presos, pues buenísimo que te hayan quitado el parol. Porque hay muchos aquí hermanos que están reprimidos, que han cumplido prisión política, que le han dado golpe la seguridad del Estado, que estaban esperando parol y seguramente también, ya también se desestimó el visado. Pero esos tienen dignidad porque han hecho denuncias y han sufrido aquí persecución política. Pero usted, una persona como usted, que dice que es profesional, que aquí el profesionalismo en Cuba es absurdo, es nulo, es obsoleto completamente, para ser un profesional tienes que entonces tener que emigrar, porque eres emigrante, no te puedes dar asilo político después en los Estados Unidos, no puedes hacer ningún tipo de reclamación de eso, eres emigrante y te fuiste cobardemente de tu país, de tu nación, olvidando de que tenías personas presas por pensar distinto o por pensar igual que los dictadores en la parte, como ya les he explicado, que nosotros pensamos igual porque queremos el mismo, la misma forma de vida que tienen estos dictadores terroristas que tienen allá arriba, que tienen un capitalismo de Estado solamente, un crimen organizado, una mafia completamente organizada entre ellos y el pueblo entonces es el que vive y que le siguen comunismo y le siguen resistencia. Entonces como este muchacho es parte de esa maquinaria, seguramente llega también a los Estados Unidos y entonces a la antigua ONG, porque ya me enteré de que a Carlos Lazo le suspendieron la ONG de los puentes de leche, de los supuestos puentes de amor que también hacían campañas antiimperialistas y promovían manifestaciones y repartían banderitas el 26 de julio en tierras americanas, que eso es la falta de respeto más grande que han hecho esta gente. Y te voy a decir también muchachos por qué también se puede desestimar el programa de Parol, porque el programa de Parol, muchos represores se fueron por el programa de Parol. O a lo mejor tú eres un represor escubado con una cara doble, ¿viste? Fuiste parte de la maquinaria o eres parte de la maquinaria o no se sabe quién tú eres, muchacho. O que no sé ni tu nombre ni lo quiero saber porque ya veo que eres otro cubano más doble moral, cara de concreto. personas como usted no merecen entrar a los Estados Unidos. Entonces se le fue también el bichito de que era una de las oportunidades que tenía porque hacía muchos años los cubanos estaban esperando por una administración así como la de Biden porque había... Muchachito todo. Muy lindo hable, muchachito. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Muy presentable, muy qué sé yo. No, yo no soy presentable, pero yo te hablo, yo te hablo como es de verdad. Yo denuncio el crimen organizado en Cuba. Yo denuncio que la dictadura de Cuba es la principal responsable de que todos los cubanos hayan tenido que tener y lograr la libertad en otros países. Yo denuncio eso, que han perdido muchos la vida cruzando fronteras y cruzando mares. Que han perdido la vida comidos por tiburones y por temporales que lo han cogido en el mar por tratar de buscar el bienestar de su familia y su hogar. Eso lo denuncio yo aquí. De todos los muertos que tienen a raíz de la historia, de todos los que fusilaron en prisiones, de todos los crímenes que han cometido, yo soy capaz de hacerlo y mis hermanos también. Pero usted no lo hizo, usted no merece entrar a los Estados Unidos. Usted no merece pasearse por las mismas calles que se pasean los exiliados políticos. Porque usted es un emigrante. Usted forma parte también del silencio cómplice. Y si de aquí es capaz de denunciar a la administración porque el cubano se va de Cuba, llega a cualquier país y forma huelga y se planta y exige derechos a otros países y no es capaz de exigir su derecho dentro de su país. ¿Por qué mejor no pensar al muchacho y a todos los demás por los cuales tú te hiciste eco que hablaste que son profesionales y todo? ¿Por qué si son tan profesionales y saben hablar tan bonito porque no hacen una directa denunciando la dictadura que viven en Cuba? Y no me digas que por miedo porque el que tiene miedo tiene miedo a hacer transmisión en vivo. El que tiene miedo tiene miedo siempre. Pero como el miedo aquí es selectivo porque las personas aquí son cobardes selectivamente porque lo que quieren es nada más salir del país no quieren absolutamente luchar en su país para lograr la libertad y solamente lo único que tienen que hacer es exigir todos los cubanos su derecho o millones de cubanos en la calle exigir su derecho lo que se les han violado por 65 años exigir libertad y fin del castrismo y fin del comunismo en Cuba entonces están pensando en cómo salir del país. Oye, yo no tengo envidia de nadie que se quiera ir que se vaya normalmente porque al final de la jornada mientras el pueblo va bueno, también te pudiste escapar felicidades mi hermano pero lo que es una falta de respeto es hacer una denuncia dentro de Cuba a la administración de Joe Biden que sabemos que es otro comunista más porque eso yo no lo voy tampoco a corroborar es otro comunista es otro cómplice más del castrismo otro que se da que se codea con los tiranos aquí dentro de Cuba otro que le provee cosas a la dictadura otro que es cómplice del crimen organizado también pero te atreves dentro de Cuba hacer una denuncia a Joe Biden a ISIS y a migración y no eres capaz de decir yo estoy escapando de aquí de Cuba para lograr ser un profesional con vergüenza para verdaderamente cumplir mis sueños porque Cuba es una dictadura mira que facilito mira que facilito entonces personas como usted y personas como todos esos cubanos que se fueron de aquí de Cuba y nunca denunciaron la dictadura en Cuba ni nunca reconocieron que habían presos políticos en Cuba que ahora están en peligro y han deportado para Cuba no me alegro porque no quiero estar tampoco en ese pellejo y yo soy una persona muy empática pero es hora de dejar la doble moral y la doble cara y cuando lleguen allá a los Estados Unidos que sepan lo que es la vida y el capitalismo y que el capitalismo es el sistema mejor funcional que hay a nivel mundial que donde no exista capitalismo no hay absolutamente prosperidad y acabes de denunciar lo que ocurre en tu país y los motivos por los cuales te fuiste desde tu país que abandonaste tu mamá que abandonaste tu familia por tal de buscar la vida en otro país como es los Estados Unidos que es la tierra de libertad pues no merecen entrar a los Estados Unidos ni tú ni ningún profesional eso que no reconoce que Cuba es una dictadura no merecen entrar porque por mucha gente que han reprimido aquí en Cuba que han chivateado a opositores en Cuba que han sido cómplices de la prisión política de muchos de los presos políticos ahora que han sido policías abusadores y maltratadores de presos en prisiones se han beneficiado con el programa de Parol porque es un Parol humanitario no dice obligatorio entonces a ese muchacho que Mario José Pentón lo pasó en Radio Martí esta es la respuesta mía para él estas son las personas que llegan a los Estados Unidos y se ponen entonces a estar codiándose con el enemigo el enemigo es la dictadura muchacho el enemigo no es Joe Biden el enemigo histórico tuyo es el mismo sistema que tienes en tu país ese es tu principal enemigo partido comunista de Cuba como no eres capaz de reconocer porque tienes muchos testículos para estar criticando para estar exigiéndole a otro país y no eres capaz de exigir en tu país pues eres parte de la maquinaria totalitaria de los Castro para mí y no mereces entrar a los Estados Unidos porque hay muchos hermanos míos que han entrado por frontera escapando de esta dictadura y no le han dado los beneficios que le han dado a represores en los Estados Unidos y para conseguir un permiso de trabajo han tenido que pasar las de Caín y hay muchos que son de la seguridad del Estado que se han ido de santo espíritu que me he enterado y tienen trabajo que están viviendo tú sabes cómo no echándose fresco ahí mismo esa es mi respuesta para ti y si fuiste y si eres un trabajador profesional del sistema educativo pues usted es un adoctrinador de niños y ese adoctrinamiento a los Estados Unidos no puede llegar porque esa generación humana que ha creado el comunismo en Cuba no puede llegar a tierra de libertad porque allá hay derechos y como allá hay derechos y saben de que aquí no existe ningún derecho pues entonces allá hacen todas las campañas antiimperialistas y todas esas cosas y hacen las reparticiones de banderitas 26 de julio en las calles de Nueva York pero no son capaces de ir a la embajada de Washington y decir Cuba es una dictadura en la embajada de Washington como han hecho hermanos míos no son capaces de ir sacar un cartel con unos presos políticos y ir a una manifestación en las calles de Miami con los hermanos míos entonces lo que quieren es vivir del capitalismo comer viste otra parte de los comer viste disfrutar de los logros del capitalismo de los beneficios que te da el capitalismo y al final de la jornada no vas a denunciar nunca que en Cuba hay una dictadura porque vas a ser después el primero que vas a querer venir aquí a tu pueblo en donde no pudiste ser ni profesional donde no tuviste sueño donde no tuviste nunca aspiraciones a charla en cara entonces a tu vecino creando la ley de envidia de que yo estoy en el Yuma y que yo vengo a alquilar carritos a el Tur y el que seo y vas a ser parte entonces del silencio cómplice desde Tierra de Libertad quédate en Cuba y ser parte si quieres del silencio cómplice dentro de Cuba pero viviendo ni tú ni lo demás que tú alzaste la voz por ellos porque yo estoy alzando ahora la voz por todas las disidencias dentro de Cuba también y fíjate que no es nada de que yo te tengo en contra tuya ni nada simplemente te estoy diciendo como tuviste el valor tuviste la osadía de hacer una directa pública que se publicó por varias plataformas que incluso Radio Martí Radio Televisión Martí el periodista anticomunista Mario José Pentón te sacó por su programa denunciando a UCI a Migración y a la administración de Joe Biden pues entonces a mí me corresponde como activista defensor de los derechos humanos opositor al régimen totalitario de los Castro Canel expreso político del 11 de julio del 2021 Alexander Favre a Milanés para que me conozca si quieres si te llevan esta directa me corresponde decir de que usted no merece entrar a los Estados Unidos porque usted desde aquí desde Cuba no dijo de que usted no tenía sueños ni aspiraciones porque en Cuba el Partido Comunista te tronche esos sueños y esas aspiraciones y que el principal culpable y tropiezo que tienes dentro de tu país para que tú no puedas lograr la prosperidad la vida es el sistema totalitario de los Castro por eso es esta directa y bueno señores era esto nada más por favor quien pueda compartir sería muy importante que compartieran Manolo Rivera mi hermano bendiciones Manolo Longo traba mera café no está en taza está en un vaso pero bueno mera con mucho con mucha cubanía yo no soy tomador de café yo no soy tomador mucho de café a la mujer si le gusta el café yo tomo café pero muy poquito y entonces esas son las cosas que ocurren en mi barrio ven no tienen valor de salir a la calle a decidir a decidir su derecho no tienen valor de poner la foto en sus perfiles de un preso político no tienen valor para ir a casa de un familiar del preso político y afligirse por el preso político no tienen absolutamente valor de decir de que el vecino del niño se está muriendo de hambre que no tiene zapatos puros a la escuela de que él es un profesor que fue parte de la doctrina de los comunistas que doctrinó niños y reconocerlo y arrepentirse no se arrepiente pues entonces verdaderamente como no tienes valor para hacerlo pues entonces no se te ve ningún tipo de mérito en hacer una acusación y hacer una denuncia a la administración Biden ni a UCI ni a migración porque hay muchos opositores también que estaban esperando parol porque están escapando del régimen porque están a punto de ir a prisión o a que los maten en la calle ¿viste? que verdaderamente merecen entrar y formar parte del exilio político no personas como tú que van a ser emigrantes y van entonces a ser adoctrinadores de niños y llevar el comunismo e infundirlo en los Estados Unidos bastante comunismo hay ya en Estados Unidos bastante represores que hay en los Estados Unidos basta ya era bueno y así con esa decisión de desestimar esas visas pues entonces asfixiando al pueblo el pueblo entonces podrá exigir los derechos que realmente queremos todos los cubanos que se sigan para lograr la libertad dentro de nuestra nación rescatar la patria que ha sido robada y secuestrada por 65 años pues entonces muy bien muy bien que desestimen visa que tronchen completamente todos los negocios de complicidad que tienen con el régimen y bueno por los demás señores ya saben la visita de Azcanela a Baracoa supuestamente el pueblo en las calles todos Samuel que al final todos eran seguridad del Estado y personas del partido él ahora está visitando todas las provincias de Oriente porque Santiago de Cuba fue donde se le formó lo que se le formó y entonces él está visitando ahora todo el Oriente Cubano haciendo sus campañas como que el presidente preocupado por la sociedad civil fue a la fábrica de cacao allá de Guantánamo y salió entonces un cómplice que debe ser el director de la fábrica diciendo que se iba a producir cacao para aumentar la producción si se va a aumentar la producción pero el cacao es exportado para otros países pero el cacao cubano no tiene chocolate en Cuba entonces es la misma historia entonces también ahora se filtró un video del segundo aquí viceministro del Partido Comunista de Marrero y entonces realmente borracho eso es lo que enseñan estos dictadores a hacer al pueblo a tenerlo todo el mundo enajenado alcohólico para que no acabes de pensar si él estaba cantando la canción El Rey pero él estaba diciendo la verdad él es un rey de verdad el video es como un rey tú no tú que estabas haciéndole el corito a la canción usted es un esclavo miserable macho y te lo tengo que decir bueno era mi punto de vista porque personas como este muchacho que de tanta linda expresión de tanta pero tanta amabilidad tanta ligereza en sus palabras tan volátil tan expresivo con su descontento que tenía con la administración de Joe Biden porque había desestimado mil visas de parol humanitario que había esperado cuatrocientos tres días y todo muy bonito y muy bonito al final metiste la pata macho mencionaste la frase por ser enemigo histórico y eso ya te acuña como que eres comunista y los comunistas tienen que vivir en el comunismo comer lo que te da el comunismo no vivir de doble moral y carepalo en los Estados Unidos de como evité defendiendo entonces el comunismo hasta haciendo silencio sin tener que hacer ninguna campaña antiimperialista dale cuento muchas gracias bendiciones Michael Hernández Medina desde Pinar de Río Dios libertad y vida para Cuba y los presos políticos si hermano él es el funk bienvenido hermano si porque tengo que ponerle un llamado a atención a todas estas personas que ahora están muy descontentos porque le negaron el parol pero dice que que están muy molestos con Biden con migración y con UCI fíjate que cobardía hacer están haciendo una directa funky dentro de Cuba mano denunciando haciendo una denuncia pero a otro gobierno a un país que tiene un gobierno no aquí no aquí que es una dictadura que es una tiranía que es un sistema con totalitarismo que es un sistema sin democracia que es un sistema sin derechos algunos que es un sistema desconstitucional que es una pseudo república no una república que es una patria secuestrada por 65 años que ha carriado mucho sufrimiento y dolor y dolor a muchos familiares por la división de familia por los presos políticos que han insistido a raíz de la historia por los mártires que tenemos como Orlando Zapata como Peroluis Porter como Laura Poyán esta gente mancha la imagen de toda la oposición esta gente son la vergüenza de todo el pueblo cubano ¿cómo vas a hacer una denuncia mi hermano dentro de Cuba denunciando un gobierno ajeno que te estaba dando hasta la posibilidad de ser libre macho y porque te desestimó una visa vas a hacer una denuncia tan descaradamente y no vas a reconocer que tú estás queriendo escapar de Cuba porque Cuba es una dictadura en la cual no tienes ningún tipo de futuro entonces eres otro carepaloma y ya terminé contigo voy a saludar voy a saludar voy a empezar mi amor te amo mi amor mira este es el mayor regalo que me has dado este que es de matrimonio y este que es cuando empezamos de novio bendiciones Raúl Paumiel Miguel Ángel Sordo Quintanilla Amado Hermelo bendiciones mi hermana Michabel Hernández Medina Fonky Arián García Neira mi paisa un besote papi un besote papi tú si no eres parte del silencio cómplice tú estás aquí mira puesto el David Yolanda Pérez mi hermana bendiciones todo el que pueda compartir que le hagan llegar esta directa a ese muchachito y que esta directa es de parte como él lo hizo de la parte de los dolientes que le suspendieron el parol bueno esta directa es de parte de un activista sufrido dentro de Cuba de parte de toda la oposición interna de Cuba respondiéndole para que vea que él no está hablando bien no está expresando bien lo que tiene que expresar no es por obligación es porque estás diciendo de que tienes que irte de Cuba macho porque aquí no tiene ni sueños ni aspiraciones y te están tronchando el futuro como le vas a echar la culpa a otro gobierno a un país que tiene un gobierno justo con leyes con una constitución con más de 280 años y es la más efectiva donde existen verdaderamente derechos humanos y civiles donde tienes derecho que tú no tienes en Cuba derecho a votar por quien te va a elegir y quien te va a representar por cuatro años y después tener cuatro años para si no te sirve sacarlo aquí tienes 65 años tuviste 50 y pico un presidente un tirano asesino como Fidel Castro y nunca hiciste nada por denunciarlo después tuviste a Raúl no sé qué cuántos años no hiciste nada tampoco y ahora llevas Díaz Canelo otro cierto de tiempo y no eres capaz de reconocer que vives en una dictadura y que estás esperando Parol para poder entonces escapar de una dictadura como no eres así como eres parte del silencio como expresé como eres también trabajador del sector educativo dentro de Cuba eres un adoctrinador de niños y personas como usted no merecen estar en los Estados Unidos personas como usted no merecen vivir en libertad personas como usted merecen comer del comunismo vivir del comunismo de la libreta de desabastecimiento de aquí y personas como usted son cubanos con indignidad porque hay muchos cubanos con dignidad dentro de Cuba que merecen ser libres y otros que han alcanzado la libertad teniendo que arriesgar su vida por frontera por pasar selva peligro por lidiar con coyotes por escapar de la dictadura por tener activismo político en Cuba por haber sido presos políticos en Cuba y han tenido que pasar tremendo perro tronco de trabajo para que les de un asilo político y hay muchos represores aquí abusadores de presos en prisiones que han dado palos por la cabeza que han roto costillas gente que han sido cómplices de la represión en la calle con los activistas y los manifestantes del 11 de julio esa gente están viviendo un capitalismo allá afuera y eso había que eliminarlo eso había que eliminarlo porque también había un programa aquí de refugiados políticos que muchos comunistas se infiltraron también en los Estados Unidos y todo eso hay que erradicarlo verdaderamente si existiera un programa de refugiados políticos en el cual los activistas cuando se sientan ya asfixiados pudieran acudir a ese programa de refugiados políticos que también se suspendió y solamente nos quedan los activistas verdaderamente por votar porque alguien solidariamente reconociendo que tú estás reprimido en Cuba te ayude a salir del país o tener que vender sus bienes sus casas sus muebles para poder salir de esta dictadura pero cuando llegan allá siguen denunciando la dictadura en Cuba siguen pidiendo libertad para los presos políticos cosa la cual tú ni ningún profesional eso que se iba a beneficiar con el programa de Parol lo ibas a tener el valor de reconocerlo públicamente no ibas a tener el valor de reconocerlo falso moral doble cara carepalo hay muchas madres muchos padres muchas esposas sufriendo la prisión injusta de un familiar y no fuiste capaz de esa denuncia que hiciste al gobierno americano de reconocer de que en Cuba había presos políticos y que por hablar ibas preso no tuviste ni la dignidad de hacerlo entonces esas son las personas que llegan después a los Estados Unidos y forman parte del adoctrinamiento de niños y forman parte de las campañas antiimperialistas que se hacen allí y todo el comunismo barato el CGRS que tienen armadas los Estados Unidos todos estos caras de palos que han sido represores del DTI de la seguridad del Estado policía retirada gente que son retiradas del Ministerio Interior y de la FARC gente que están allá haciendo espionaje porque todo se sabe todo aquí se sabe y no se sabe con qué intención tú te ibas a ir para allá y es mi labor como opositor dentro de Cuba decirte cuatro o cinco cosas a ti y muchas gracias a todos que estuvo en esta transmisión en vivo Arián Julito Gama mi hermano gracias estamos puestos perros comunistas asesinos así mismo es porque tú eres un perro dentro de tu país porque un sistema totalitario un partido comunista te hace vivir una vida de perro ese es el culpable PCC Partido Comunista de Cuba cuando tengas la dignidad de hacer una directa diciendo de que tu principal obstáculo lo que no te impide es que logres tu felicidad que te impide que te tronche el futuro que nubla tus aspiraciones como ser humano como ciudadano cubano cuando tú lo reconozcas entonces tendrás el respeto de todos los opositores dentro y fuera por lo contrario para mí no valen nada bendiciones libertad para los presos políticos libertad para el pueblo de Cuba abajo los dobles morales abajo los comunistas abajo todo el comité central del partido comunista abajo Díaz Canela abajo Raúl abajo Fidel aunque esté en la piedra su ideal sigue permanente aquí en Cuba y ese fidelismo es el que ha llevado para Estados Unidos todos estos represores allá agotrinando niños haciendo haciendo cosas inhumanas gente que han reprimido hasta opositores allá afuera también a eso los denuncio yo a eso verdaderamente no merecen vivir en tierra de libertad si eres comunista quédate en el comunismo ojalá los deporten a todos los comunistas para Cuba para que coman comunismo de verdad para que vivan mira de la libreta esa eso es una falta de respeto la principal falta de respeto que hay dentro de Cuba es la libreta esa de desabastecimiento porque en primero lejos de abastecer lo que hace es desabastecer cada día y cada día la situación del cubano va más para atrás y cada día las leyes aumentan más para el pueblo cubano para acabar con el pueblo para oficiar el pueblo socio ¿por qué no tuviste dignidad de decir eso a seres? ¿eh? ah bueno pues es ahora ya que alguien te llamara y te pusiera el bafle como es el bafle para los comunistas libertad mi hermano y te pusiera el bafle para los comunistas y te pusiera el bafle para los comunistas Gracias por ver el video